Hola, hola. Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué puedes decirme de la persona en esta fotografía? ¿Qué puedes decirme de la persona en esta fotografía? Es tío, ¿verdad? ¿Tu prometido? ¿Qué puedes recordar de cuando se tomó esta fotografía? Seguramente recuerdas algo. Era su aniversario, ¿no? Bebé demoníaco Gracias por ver el video. 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 Parecía que necesitabas descansar. Me veo terrible. No, no es cierto. Solo te ves cansada. Eso es todo. Oye, iba a darte esto más tarde, pero no podía esperar. Creí que habíamos dicho que sin regalos este año. Sí, lo sé. No pude evitarlo. Pero yo no te traje nada. No importa. Creo que cuando lo abras verás que es un regalo más para mí que para ti. Eres un tonto. Lo sé, soy terrible, ¿verdad? En fin, será mejor que te lo pongas mientras aún te quedes, ¿sí? ¿Cuándo esperas exactamente que me ponga esto? Ya sabes lo de siempre. Reuniones familiares, bautizos, bodas, funerales, ese tipo de cosas. Es precioso. Pensé que podrías usarlo durante unos meses al menos. Beso. Por Dios, Rose, ¿qué carajos haces? Lo siento. Creí ver algo en el camino. No hay nada. Sí, había algo. Había algo en medio de la carretera. Estoy segura de que vi algo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Segura? Si no te sientes bien para este fin de semana, no tenemos que estar aquí. Podemos dar la vuelta y volver a la ciudad. Nadie nos extrañará aquí. Sí, o estoy bien. Vamos, solo continúa. Salgamos del medio del camino. Mira, quiero que este fin de semana sea especial, ¿sí? Solo tú, yo... Y cuatro días de buena, sólida y dura relajación ininterrumpida. ¿Quién era? Era Emma. Le dije que la llamaría cuando llegáramos. Ya sabes cómo es. Sí, entonces... ¿Por qué no contestaste? Colgó antes de que pudiera contestar. Está bien, mira, le enviaré un mensaje cuando lleguemos al campamento. La señal aquí es muy mala, de todos modos. ¿Segura que estás bien? Estoy bien, en serio. Sabes que te amo, ¿verdad? Yo también te amo. Vamos, lleguemos al campamento antes de que oscurezca. De acuerdo. Siguiente parada, el paraíso. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Por qué paramos aquí? Este no es el campamento. Este es nuestro propio campamento. ¿Estás bromeando? Esto es un estacionamiento. Bueno, este estacionamiento tiene la mejor vista de toda Gran Bretaña. Dijiste que estaríamos en un campamento de verdad. Sí, bueno, pensé que esto podría ser un poco más romántico, ¿sabes? Y quiero alejarme de las multitudes. Aquí solo estamos tú, yo y las vistas. No pasaré todo el fin de semana sin una buena ducha. Te lo dije antes de salir. Bueno, está bien. Si significa tanto para ti y apestas tanto por la mañana, te prometo que iremos a un campamento real para ducharnos, ¿sí? Bien. Es hermoso. No tan hermoso como tú. Ven aquí. Bien, ¿por qué no empiezas a desempacar y yo pongo el té, ¿sí? Sí, claro. No preferiría hacer otra cosa ahora mismo. Aquí dice que deberíamos tardar unas cuatro horas en llegar a la cabaña. Debemos levantarnos temprano para el desayuno. Sí. No tires eso, cariño. Me lo iba a comer. Perdón, deberías haberlo dicho. No importa. Oye. ¿Por qué no te pruebas tu regalo mientras yo termino de lavar? Tío. ¿Qué pasa? ¿Me detengo? Solo estoy cansada. Si no estás de humor, no estás de humor. Está bien. Es solo que no tengo ganas. No pasa nada. ¿Por qué no terminamos de limpiar y descansamos un poco? Claro. Está bien. Sé que tú, sé que te incomoda, pero el doctor dijo que es perfectamente normal. Bueno, ya sabes, durante el embarazo. Sí. Bien, ve a levantar los pies y yo terminaré aquí, ¿sí? Bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fío, despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Escuché algo! ¡Afuera! Algo golpeó la camioneta No, es el viento, cariño, vuelve a dormir No fue el viento, fue algo muy fuerte De acuerdo Entonces fue el generador apagándose, supongo La TV está apagada Se quedaría sin combustible, ¿sí? ¿No vas a ir a revisar? No tiene sentido, fue solo eso, ¿sí? No te asustes, todo estará bien ¿Ves? Te dije que había algo ahí afuera Sí, está bien, solo quédate Quédate en la camioneta, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? Quédate adentro, ¿sí? Probablemente no sea nada Pero maté la puerta cerrada, ¿sí? Bruce, no hay nadie aquí afuera Espera Hay una camioneta No, espera, quédate en la casa Quédate en la casa rodante Iré a ver ¡Por Dios! Carajo, tío, me asustaste Lo siento, tenemos visita Lo siento, amigo ¿Cómo dijiste que te llamabas? Siento asustarla, señorita Mi nombre es Duits Agente Duits Estaba paseando mi perro aquí Cuando vi su vehículo Pensé que era mejor venir a revisar Tenemos un castador fortivo aquí Y algunos personajes sospechosos Nada buenos Claro ¿Nosotros podemos quedarnos aquí? Tenemos muchas casas rodantes por aquí Más barato que el campamento Y las vistas son mejores Mientras no dejen basura tirada Pueden hacer lo que quieran Linda camioneta Nunca había visto una así ¿Cuánto planean quedarse? Solo el fin de semana ¿Y son de...? ¿De Inglaterra, entonces? Sí Bueno, yo lo soy Ella es de aquí Sí Eso pensé ¿Puedo ofrecerte algo de beber? ¿Té, café o...? Bueno, ya que no estoy de servicio Me gustaría algo un poco más fuerte Si es que lo tienes Bueno, tengo... Algo por aquí Whisky, si te parece bien No es mi favorito Pero servirá Genial ¿Quieres agua? Me temo que no tengo hielo No Perdón Agente Twaits, ¿verdad? ¿Tienes algún tipo de identificación? Es como dices Hay mucha gente rara por aquí Y tú podrías ser otro Ni siquiera traes uniforme Muy bien, señorita Nunca estás demasiado cuidadoso por aquí Por lo que ustedes dos saben Podrías ser un violador asesino No, no necesitamos ver tu identificación Rose, por favor Debes tener algún tipo de prueba de quién eres Rose No, no, no Está bien Aquí tiene ¿Entonces pasas la mayoría de las noches patrullando estacionamientos Buscando vehículos sospechosos? Te sorprenderías Es una parte de lo que hacemos Vigilar a los bichos raros que no hacen Nada bueno en lugares apartados Bueno Es bueno saber que alguien nos cuida Bien Yo ya me voy Ahora Asegúrense de mantener su puerta cerrada Y si yo fuera ustedes Pondré un candado en ese generador Puede que no estén en la mañana cuando se levanten Y si quieren mi consejo Vayan al campamento Los baños tienen calefacción Y ustedes la tranquilidad de saber que hay otros turistas Sí, bueno Son los turistas los que tratamos de evitar realmente De acuerdo Ya me voy De acuerdo Genial Si vemos A alguien sospechoso Llamamos a la policía, supongo Sí Háganlo Sí Te arma bien, señorita Bueno Parecía amable Era un idiota El pervertido no podía dejar de verme Bueno Puedes culparlo Mírate Bien No me imagino cómo habría sido si hubieras traído tu regalito Sí O por qué los hombres piensan solo en una cosa No pensamos solamente en una cosa Ahora vamos Apaga las luces y pongamos manos a la obra Estoy bromeando Vamos a dormir Mira ¿Y qué hay de esos golpes? ¿Por qué golpearía tres veces y luego desaparecería? No lo sé Tal vez se aburrió y se fue Tarde años en salir de la cama, ¿sabes? Vamos, relájate Has estado nerviosa desde que llegamos Tienes razón, lo siento No pasa nada Cierra la ventana y vamos a dormir Creo que es suficiente emoción por una noche Buenos días Hola Tío, detente ¿Qué pasa? No es nada La persiana me asustó, es todo Está bien ¿No deberías estar haciéndome el desayuno? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Y cómo está mi hombrecito hoy? ¿Qué dijiste? ¿Quieres que mami se ponga su regalo y le dé una vuelta a papi? ¿Sentiste eso? ¿Sentir qué? ¿Pateó? Eso es imposible Los bebés no empiezan a patear hasta mucho más adelante ¿En serio? ¿En serio lo sentí? Oye, pequeño, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Tío, déjame en paz, ¿quieres? No puedo respirar contigo encima Muy bien, gruñona ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién era? Ah, número oculto Supongo que si era importante volverán a llamar, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No puedo respirar contigo encima Que si es que es una creamomma Dentro de Product positivo Oye, cualquier persona ¿En serio? Sí Diente Guerta Cuatro Diente Amén. 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 ¡Amén! Muy bien, señor. Tenías razón. Esto fue una gran idea. Te lo dije. Sabes, debería ser tradición familiar venir aquí. ¿Champán, señora? ¿Y a qué se debe esto? A nosotros. Por un nuevo capítulo en nuestras vidas y por nuestra nueva familia. Mira, tío, sé que estás emocionado, pero... Por favor, por el amor de Dios, no te dejes llevar por todo esto. Aún es muy pronto. Ni siquiera tiene doce semanas. No, vamos, ¿por qué hablas así? Solo estoy siendo realista. Hay muchas cosas que pueden salir mal en esta etapa del embarazo. No quiero que nos hagamos ilusiones, eso es todo. ¿Hacernos ilusiones? Rose, vamos a tener un bebé. Por supuesto que estoy ilusionado. En serio, mira, sé que estás preocupada. Mierda, yo estoy aterrado, pero... La gente tiene bebés todo el tiempo, ¿sabes? Y ellos pueden nosotros también. Mira, las probabilidades de que algo salga mal son tan pequeñas que no vale la pena ni pensarlo, ¿sí? Ahora ven y dame un beso. Sí. Hay que tomar una foto. Solo una para el álbum familiar. Será una foto espontánea. No. 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 ¿Rose? ¿Qué? Sigue remando. Lo siento. ¡Ja, ja, ja! Tío, espera. Tengo que orinar. Bien, pero hazlo rápido. Se supone que va a llover pronto. ¡No! Fío, no es gracioso. Tío, ¿dónde estás? No te veo. Oye, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Lo siento. Creí ver algo entre los árboles. Vamos, solo vayamos a la cabaña. Está bien. No te veo. 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 Te veo. No te veo. No creo que debamos quedarnos mucho tiempo. ¿Cuánta luz crees que nos queda? Bueno, no mucha en realidad. Podría oscurecer muy pronto. Mira... Para ser honesto, creo que deberíamos pasar aquí la noche. No voy a dormir aquí Vamos, tenemos que volver a la camioneta Y si salimos ahora, nos dará tiempo Mira, lo siento, pero sin una brújula o un mapa Podríamos perdernos aquí Estos caminos dan vueltas en círculos Podríamos terminar perdidos en el bosque Comiéndonos uno al otro, cortándonos los brazos Bueno, ya en serio, aquí tenemos un techo Tenemos fuego, agua, comida Nos tenemos uno al otro Vamos, va a ser muy romántico, ¿no crees? Ni siquiera tenemos bolsas para dormir Solo esta cosa para usar como cama Sí, pero no necesitamos bolsas para dormir Tenemos sábanas para mantenernos calientes Podemos usar las mochilas como almohadas Vamos, será una aventura Mira Sé que estás pasando por una tormenta de emociones, ¿sí? Pero no puedo ayudarte si no me dejas hacerlo Aquí estoy contigo, lo sabes, ¿verdad? Lo siento Mi cabeza está hecha un desastre Sé lo mucho que te esfuerzas, lo sé Está bien Estás cansada, eso es todo Ok, bien Encenderé la chimenea Y tú prepara la cama Y mañana te prometo que saldremos a primera hora Y pasaremos todo el día En una aburrida tienda de ropa para ti ¿Sí? Bien, vamos Tienda de ropa para ti Estoy embarazada. Ocho semanas. ¿Crees que estamos listos para tener un hijo? Ya hice una cita en la clínica. Mi decisión está tomada y no pienso tenerlo. Rose, si decides abortar, terminamos. Es mi decisión. Fio. 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 Gracias por ver el video. 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 Nos levantamos, así que vámonos de aquí y volvamos a la camioneta. ¿Estás bien? Sí, solo estoy... cansada. Necesito una taza de té, un baño y una cama de verdad. ¿Segura que es todo? Sí, vamos. Vámonos ya, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde lo encontraste? Un paseador de perros muy honesto lo encontró en el lago de Camino a la Cabaña esta mañana. Lo entregó en la estación de Glenmore. Te reconocí por la foto del teléfono. Cuando iba al trabajo esta mañana, vi que su camioneta estaba aquí. Y pensé en volver para ver si había regresado. Muchas gracias. Si eso pasara, nunca lo volveríamos a ver. ¿Y casualmente pasaste por nuestra camioneta? Así es, señorita. Ambos estamos muy agradecidos, ¿verdad, Rose? Es mi trabajo, señor. Ahora... Hay llamadas perdidas en el teléfono. Alguien tiene interés en localizarte. Oigan. ¿Van a seguir mi consejo e irán al campamento esta noche? Se avocina una tormenta. Y no les aconsejo volver a subir a las cumbres. Y vamos a subir al campamento, de todos modos. Nos haría bien una ducha decente. Bien. Bueno. Disfruten su última noche en el King Grounds. Lo disfrutarán. Gracias. ¿Cómo sabes que es nuestra última noche? Porque cuando los conocí, me dijeron que se quedarían el fin de semana. Cuiden de sus pertenencias cuando salgan. Tal vez la próxima vez no tengan tanta suerte. Bien, gracias. Bien, vámonos de compras antes de que cierren. Vamos por provisiones. Vamos. Tío, iré a darme un baño. Bien. 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 está ocupado. Dije que está ocupado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Con el truco de la moneda. Siempre funciona. Lo hago desde que iba a natación. Me asustaste mucho. Si nos atrapan, nos sacarán de aquí. Solo pensé que necesitaba un baño. Tú estás en la ducha. Sería una pena gastar agua, ¿no? No desperdicies. Eres como un perro en celo. No puedes culparme. Mírate. 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 ¡Qué carajo! ¡Mierda! ¡Tío, solo! Lo siento, yo solo... ¿Qué carajo te pasa? En serio, estás una mierda. ¡Tío! Estoy harto de esta mierda, el carajo, se acabó. ¡Tío! ¡Mierda! 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 ¡Ayuda! ¡Alguien ayuda! ¿En qué fase del embarazo se encuentran? ¿Cuántas semanas tiene? Diez semanas. Eso creo. Diez semanas. Recomiendo un aborto inducido. Es similar a un aborto natural o espontáneo o tardío. Es como dar a luz de manera natural. Necesito el nombre de su esposo o novio. ¿Cómo? Puede llamar a mis padres. Nos vemos a las 9.30. Hola. ¿Cómo te sientes? Con sueño. ¿Qué pasó? ¿No lo recuerdas? No. Cariño, no estás bien. ¿De qué hablas? Necesitamos buscar ayuda. ¿Por qué? Los doctores quieren hacerte algunos estudios, pero los harán hasta mañana. Y pasarás la noche aquí, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Oye, oye, oye. No te preocupes. No me iré, ¿sí? Me quedaré aquí, a tu lado. Bien. Le dije a los doctores sobre tu situación. Y me aseguraron que el bebé va a estar bien. ¿Sí? ¿Qué bebé? ¿A qué te refieres con eso, Rose? ¿Nuestro bebé? Sío, no hay un bebé. ¿A qué te refieres? Claro que sí. No hay un bebé, Sío. No estoy embarazada. Cariño, estás en shock. Claro que estás embarazada. Mira, toca tu estómago. ¿Ves? ¿Sientes eso? Tuve un aborto. No, no lo hiciste. ¿Por qué dices eso, ah? Tuve el aborto. Iba a decirte... No, no, no. Solo estás en shock. Era mi decisión. Escucha, tú. No sabes de lo que hablas. Bien. Lo hablé con los médicos. Cariño, lo revisaron. El bebé está bien. Tú estás bien. Simplemente todo está bien. Solo necesitas descansar. ¿Por qué me hablas como si fuera una maldita niña? Sío, escúchame. No hay un bebé. Tuve un aborto hace dos semanas. Y ahora alguien me persigue y no sé quién ni por qué, pero nos siguió desde casa y ha estado aquí desde que llegamos. Escucha, Rox, por Dios, nadie te está siguiendo. ¿Por qué me haría esto a mí misma? ¿Por qué me cortaría a mí misma, Sío? Ok, entonces, ¿quién es esa persona que te siguió desde la regadera y te cortó con el rastrillo? ¿Por qué alguien lo haría? ¿Por qué me haría esto a mí misma? No sé por qué, pero lo hiciste. No fui yo, yo... Rose. Esto no es real. Sío, algo me está pasando. Tal vez me han estado drogando o algo. No lo sé. ¿Por qué? ¿No me crees? Porque el rastrillo estaba en el suelo junto a ti. Sí, ok, yo lo vi y no había nadie más allí. Está bien. Rose, Rose, cálmate, cariño. Rose, respira despacio, Rose, cálmate, Rose. Rose, respira despacio, Rose. ¡Oigan, alguien que venga rápido! Rose, respira. Rose, respira despacio, respira despacio. ¡Respira despacio, oye! Rose, respira despacio. ¡Vamos, Sío, respira despacio, Rose! Rose. Rose, respira despacio. Rose, respira despacio. No, no, no. Oye, ¿a dónde crees que vas? Necesito salir de aquí. No me detengas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Suéltame, 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 suéltame. Suéltame, suéltame. 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 ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? ¿Puedes decirme qué pasó en el hospital anoche? ¿Ustedes? ¿De qué hablaron? Rose, sería mejor para todos que dieras una declaración. ¿Sabemos lo que hiciste? ¿Con el calor del momento? ¿Con el calor del momento? ¿Sabemos cómo son las relaciones? En un momento, son los mejores amigos. Y al siguiente, no se soportan. No era Theo. Era alguien más. Malditas luces. ¿Rose? ¡Puede! No, no. No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos está pasando? ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Rose Esto no tiene sentido Rose 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 Te vamos a encontrar Rose ¿Estás bien Rose? Estamos listos para empezar Quiero que te relajes Aquí vamos Sentirás un pequeño rasguño de la aguja Voy a usar una cánula Provocará un poco de presión ¡No puedo hacer esto! Necesito que estés relajada Rose ¡Por favor, por favor! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Oh, no puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Hola? ¿Hola? Hola, Rose. Soy el Dr. Sa. Llevo dos semanas intentando llamarte. Rose, por favor, contesta el teléfono. Necesito verte urgentemente. Quiero que sepas que sigues embarazada. No sé por qué dejaste el procedimiento. Necesito verte lo antes posible. El tiempo se acaba, Rose. Por favor, llámame lo antes posible. ¿Oye, sentiste eso? Eso es imposible. El bebé está bien. Tú estás bien. No puedo hacer esto. Por favor, por favor, no puedo. Necesito que te relajes. ¡Tengo que salir de aquí! ¿Rose? ¡Tengo que salir de aquí! Gracias por ver el video 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 Estamos aquí para ayudarte Rose Si eso es todo será mejor que vuelvas a tu habitación Rose Tu bebé nacerá en cualquier momento ¿Has pensado en algún nombre? Cío Bebé demoníaco Su tendrás a miwork ... ¿Qué, qué, tudo así? También me está mirando de Dios Si tú Dig ambassador lo hagas a tu habitación, cualquier Africa ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.